La camioneta quedó prácticamente destrozada, es la vía E35 en La Tacunga, donde ocurrió el fatal siniestro, un choque por alcance que dejó una víctima mortal, el conductor del carro y menciona. La persona fallecida es una persona de sexo hombre, 29 años de edad. Que fue lo que sucedió lo explica la policía, que es que estuvieron involucrados tres vehículos. La camioneta, doble cabina, se impacta contra ese camión, esta plataforma que está cargada de hierro, que es lo que es varillas. Y posterior a esto, existe un tercer vehículo involucrado, que posterior a este primer impacto, impacta a la camioneta que ya se encontraba accidentada. Hasta el momento todo es una hipótesis que se investiga. Quizá el conductor no vio al pesado vehículo cargado con hierro que iba adelante. ¿La plataforma estaba circulando? En circulación, sí, los carriles externos de la vía. Se verificará si se colocó la señalética en la parte posterior del cargamento. Nosotros constatamos, ya no tenía ningún tipo de señalética, pero vamos a realizar una investigación un poco más amplia para tratar de verificar cámaras, de hacer un barrido de cámaras de los sectores por donde pasó el vehículo y cerciorarnos que en efecto no tenía ningún tipo de señalética. El chofer del tráiler escapó de lugar, mientras que el conductor del tercer carro involucrado fue puesto a órdenes de las autoridades competentes. Se pide a la ciudadanía manejar con precaución y respetar los límites de velocidad. Informó Marilyn Jaramillo.